¡Ahí le va! Aunque la que haces yo, te voy a compartir Aunque la que haces yo, te voy a compartir Y me va por amar Escojo tu voz y tu risa, yo siento honra Y estoy también comodado Y yo me loco, me siento honra Y yo me quisiera, te quitar Te quiero, te quitar Yo te quiero ya Este amor es más grande y sincero Que la tierra en la luna Ya está en el mundo Grábales, 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 todos Y es que tu voz quita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Carita bonita Y tu mirar Y es que tu voz quita Me vuelve loco Y en realidad Con esos ojitos Carita bonita Y tu mirar Aunque no creas, escucho tu voz Y me pongo en risa Aunque no creas, escucho tu risa Y me pongo en risa Y me pongo en risa Y me pongo en risa Y yo siento flota Y estoy también enamorado Y en un segundo Me siento en risa Si tú me quisieras Te quitar Te juro de vida Yo te quiero ya Y este amor es más grande y sincero Que la tierra en la luna Ya está en el mundo Y es que tu voz quita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Carita bonita Y tu mirar Y es que tu voz quita Me vuelve loco En realidad Con esos ojitos Carita bonita Y tu mirar Que bonito Se vean Con esos ojitos Con esos ojitos Sisto Con esos ojitos Con esos ojitos Con esos ojitos Y tu mirar